Sobre la carta, esto ya debe de entenderse, es producto de la politiquería, para ser muy claros, todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros, pero miren quiénes son, la silla rota, este es de el economista, de Roberto Rojo, del Universal, ahí está dicho todo, milenio, de nuestro amigo Francisco González, ocho articulistas conservadores, dos progresistas, así está milenio, no hay nada de equilibrio, y esto no es un asunto solo de amistad, aquí está de por medio de la transformación de México, ojalá que se entienda, es luchar para que las nuevas generaciones ya no padezcan como se está padeciendo, ahora, es luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, o quién quiere que prevalezca en el futuro la corrupción, quién puede estar a favor de eso, pero me faltan otros. Producción. También se aprendió, presidente, que usted al parecer no le habían comentado nada sobre esta carta. No, pero ¿cómo tomar en serio algo de quienes constantemente están atacándonos? Si no es por la carta es porque me corté el pelo en la oficina.